Le toca a Ricardo Rosario y luego a Paula Curimelo. Buenas tardes, señor presidente y demás miembros de la Comisión de Hacienda y legisladores presentes y demás colegas que están aquí de otras organizaciones. Ricardo Rosario, en representación de la Central Nacional de Detallistas Unidos. El detallista, el colmadero, el último eslabón en la cadena de la distribución de alimentos. Es bueno que esto se sepa, porque si bien es cierto que existe una cúpula empresarial la cual ha desfilado por aquí protocolalmente y que son los que por lo regular hacen los acuerdos que luego a nosotros nos aplican, es bueno que ustedes sepan que hay un sector, un sector detallista que agrupa a más de 70.000 colmados en todo el territorio nacional. Son ellos los que le llevan los productos a domicilio a ustedes a través de los delíveres. Y también, como decía el presidente Antonio Cruz, somos los que fiamos a la gente. Cuando se aprieta la cosa, nosotros somos los que fiamos. Entonces, a ese sector que ha sido altamente castigado, porque cada vez que se ponen los impuestos, como los selectivos y el ITEBI, nosotros tenemos que pagar por adelantado al contado, al cacarazo, como se dice popularmente, pagarle a las industrias para luego detallarlo uno a uno. Y todo ese inventario lo estamos costeando nosotros, y es bueno que eso se sepa. ¿Verdad? Porque cuando se va a poner impuestos no se toma en cuenta a los sectores que son más vulnerables. Sin embargo, si hay una poblada, el sector más vulnerable es el colmado que está en todas las esquinas. Y esto es bueno que se sepa, los legisladores que están aquí. Y muchos legisladores, amigos, yo casi tengo un bloque aquí. Entonces, nuestra central me ha ordenado pasar por aquí, aunque yo no tengo la más mínima esperanza de que esto va a resolver absolutamente nada, ¿eh? Pero tengo un mandato de la Central Nacional de Detallistas Unidos. Honorable señor Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados, vía honorable diputado Francisco Paulino, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, y demás miembros. Distinguidos señores, en la Central Nacional de Detallistas Unidos, desde junio del 2024 hemos favorecido la firma de un Pacto para el Desarrollo Social y Económico de la República Dominicana que posibilite una reforma fiscal tendente a aumentar las recaudaciones del Estado, disminuir la carga tributaria de la micro, pequeña y mediana empresa, así como también estimular la generación de empleo, la formalización, y que al mismo tiempo disminuya la evasión y la ilusión fiscal. Es por ello que nuestra organización, en representación del comercio minorista, después de analizar el proyecto de modernización fiscal, propone lo siguiente. Proponemos que en el artículo 22 de la propuesta, donde se modifique el artículo 343 del Código Tributario de la República Dominicana, instituido mediante la ley número 1192 del 16 de mayo de 1992, sean agregados como bienes exentos del impuesto al valor agregado, actual ITEBI, y próximamente IVA, a todos los productos de la canasta familiar, porque no es verdad que en este país se le va a poner impuesto a la gente que menos puede. Todos estos productos, como las habichuelas de producción nacional, las importadas, todas sus variedades de vegetales, tales como los pimientos, ají, el tomate, lechuga, berenjera y sobre todo los bolondrones. O sea, eso no se le puede poner impuesto aquí. Además, todas las carnes de cerdo, bovino, categoría corriente, exceptuando los cortes finos y otras categorías, embutidos, ahumados, derivados como el salami, jamones, chuletas, mondongo, patica de cerdo, cautillita, longaniza y masas de cerdo. Entendemos que las sardinas enlatadas de consumo popular no deben ser grabadas. Las patas alimenticias de producción nacional o extranjera de consumo popular, exceptuando aquellas marcas gourmet que no van a la clase popular. Solicitamos también que los demás renglones que serán grabados por primera vez, como la bebida azucarada no alcohólica, les sea establecido una tasa de un 10%. Solicitamos revisar el selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas. Entendemos que es necesario establecer un bono tributo para los micros o... Vaya terminando, que ya se le terminó el tiempo. ...de subsistencia de 0 a 5 empleados. Solicitamos la modificación de la tasa efectiva de tributación del RCT para las pequeñas empresas. Proponemos una amnistía a la formalización fiscal con una tasa de un 5% del valor declarado. Eliminar las penalidades del pago de los anticipos y del ITEB. Finalmente, solicitamos aumentar la exención tributaria de los asalariados hasta un monto de 960 mil pesos anual y que el impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI sea exonerado hasta un monto de 9 millones de pesos para la primera vivienda de los dominicanos y que se mantenga, por supuesto, el 1% anual a partir del segundo inmueble. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias a usted.